Conversamos con el director de Migración, quien informa que se viene trabajando de forma normal en esta cuarentena. Asimismo, indicó que en los próximos días se tiene previsto la llegada de ciudadanos bolivianos desde Brasil. No existe la figura en ningún momento de paralización de nuestras actividades. Es el momento de que forma parte de la entrada, del ingreso de gente que se manifiesta a través de los tripulantes con cargas cerradas. Y de igual forma, la salida de acuerdo a nuestras instrucciones que tenemos, nuestra entidad matriz de migración, que es la cual venimos viendo en circunstancias ya vuelos solidarios que tiene a través de las líneas aéreas. Y dentro de ellas están establecidas ya, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los extranjeros brasileños que han dejado, han venido en estos vuelos. Alrededor de cinco ya han salido en estos vuelos solidarios. Esperando, ahorita tenemos dos, pero esperando su autorización por parte del consulado. También informar que tenemos previsto, allá hay autorización de seis bolivianos, que vienen uno desde Sydney, Australia, y los otros cinco vienen del Brasil. Ahorita también tenemos en punta también en Epitazolandia un boliviano que llegó de San Paulo. El Brasil amerita tomar en cuenta que ellos van a entrar directamente a la cuarentena que nosotros tenemos, que se tiene establecido a través del COE, y es la orden de rigor único que nosotros tenemos que cumplir esas obligaciones, cala, indicándole a los bolivianos que vienen a ingresar repatriados a través de migración y las entidades que cooperan en este traslado. El Brasil decidió cerrar sus fronteras. ¿Esto va a afectar en algo acá, en nuestro departamento? ¿Cómo se va a trabajar coordinadamente? Indicarle que a través de comunicación que tenemos con la gente, la federal, en el tema de repatriación no impide para nada. En el tema de mercadería cerrada, combustibles, que viene bajo el manifiesto de carga internacional, no se perturba porque eso está amparado en su decreto de ellos en el Brasil, igual en el lado boliviano, y también permitiendo vía, en el caso del combustible de nosotros, que viene vía Perú, no tiene ninguna perturbación. Se está cumpliendo la obligación dentro de esos parámetros. Nosotros en la ley de migración, la jerga que nosotros manejamos en migración, le decimos tripulante, el conductor que acompaña el movimiento de la carga que maneja.